Yo creo que la ciudadanía guipuzcoana ha hablado clara y nítidamente y en ese sentido yo asumo la responsabilidad de liderar un gobierno de progreso para dar respuesta a los grandes retos que tiene Guipuzcoa y que a lo largo de la campaña electoral me he empeñado en poner encima de la mesa. La ciudadanía ha hablado y ha hablado de una manera muy concreta. Los resultados electorales ofrecen unos números que no ponen en duda el liderazgo de Euskal Herria Bildung y el mío. Entonces, en este sentido, yo creo que para dar respuesta a lo que la ciudadanía ha dicho, yo tengo que liderar la diputación de Guipuzcoa. Eso lo tendrán que decir ellos y lo tendrán que decidir ellos. Yo suscribo un contrato con la ciudadanía para llevar a cabo todo lo que dije en la campaña electoral y para que este territorio pueda dar un salto, se parezca más cada vez a los países más desarrollados con menos desigualdades de Europa.